El Día de la Vida Dos copas dice cualquier cosa Esca es toda la luz del día Te gusta una persona Pa, le das Te gusta otra persona Pa Pa, 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 pa A vos te gusta Betina A vos te gusta Amelia Sí, sí, me gusta Sí, me la imagino Ah, ¿te la imaginas? A mí me gustaría verte con otra mujer Tu fantasía No sé, no tengo fantasía Yo quiero que me cuentes Es que no quiero, no me escuchás que te estoy diciendo que no quiero No me gusta que me presiones ¿Cómo no te puedo decirlo? Yo tengo impulsos, tengo fantasías, tengo deseos Parece que el raro de la película soy yo Que el enfermo soy yo No me quiero acostar con ustedes Y el que tiene que terminar pidiendo perdón Soy yo Entonces es el mundo al revés Richard quiere, Amelia quiere Yo quiero Ya está Atravesá tus prejuicios Viajá Viajá con tus emociones Se quieren comer a mi mujer Por eso armaron todo esto Decime la verdad Estás paranoico, mi amor Te dije miles de veces Esto lo hago por nosotros Si querés hacer algo por nosotros Hacete una buena pascualina Vas a ver los pelis que voy a hacer Papá 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 ¡Eres lucas! ¿Qué lucas? Papá ¡Tú y como lucas! Está acá Papá Tenés que responderle ¿Qué carajo querés que le diga que estamos en bola los cuatro? No me digas que nunca te metieron el dedo No La punta